En 2014, la Asamblea General de la ONU proclamó el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, con el objetivo de impulsar las habilidades y destrezas de los jóvenes para que accedan al mercado laboral global. En este año 2022, la campaña es reimaginar las habilidades de la juventud tras la pandemia, con el fin de realizar acciones para recuperarnos social y económicamente tras la pandemia. Por tal motivo, es necesario reconocer la capacitación de los jóvenes quienes tienen el poder de cambiar el mundo. UPAP y CUATE te invitan a motivar a los jóvenes a buscar su vocación y adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan desempeñarse en el ámbito laboral formal.